Bueno, pues ya hemos llegado a Hatanga. Después de un vuelo de seis horas en un avión cuatrihélice, cuatrimotor, pues estamos aquí en Siberia y la verdad es que frío, frío, pues hace un poquito. Y estoy en Siberia. Efectivamente. La pasada. La pasada. Mira, me he quitado el gorro dos segundos, me lo vuelvo a poner porque no veas cómo está ya. No, la gente, la gente de aquí en sí. Todo el día con contacto ahí con el frío y frío y frío sin descanso. Frío normal. Lo normal por estas tierras. El Caribe hace más frío de aquí. Gracias por ver el video.